Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en establecimientos comerciales. Una vez más, en el ojo electrónico de un supermercado en el sector de Tacaloa, quedó registrada la acción delincuencial de un hombre quien, de manera ágil, toma algunos artículos del lugar para esconderlos en sus prendas de vestir y, posteriormente, huir del establecimiento sin percatarse que las cámaras de seguridad registraban su accionar. Comerciantes del municipio ya se muestran cansados, pues día a día los ladrones buscan entrar a estos locales comerciales a hacer de las suyas.